Yo lo grabo. ¿Qué pasó? ¿En qué le molesté a usted? A ver, espérame. ¿Qué dijo usted ahorita de mí? Yo le voy a decir lo que dije. Yo dije que si usted es reportero, debe tener usted la amabilidad de obviamente... No, pero él no dijo eso. No, no, espérame. Yo le estoy diciendo... A ver, usted dígame. Usted tiene la obligación de enseñarme su... Yo soy reportero periodista, porque yo, su servidor, respeta mucho el periodismo. Creo que si usted respeta el periodismo, usted debería tener su identificación. Yo no tengo el... Permítame, yo no tengo el gusto de conocerlo. Y yo amablemente le pedí su identificación. Usted dice que es reportero. Yo le digo, ¿dónde está su identificación? La tengo guardada. Usted me respeta, pero estas personas no me respetan. A ver, permítame. Mire, se amparan allá atrás. Espérame, espérame. Te voy a decir por qué no te respeto. Porque tú estás mintiendo. ¿Yo estoy mintiendo? Estás diciendo, sí. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Si quiere, lo entrevista a usted, acá afuera y me identifico. A nadie vas a entrevistar. Te voy a decir por qué. Porque yo no voy con la gente que viene y hace bluff. Usted enséñeme su identificación y con todo gusto. Lo que pasa es que los compañeros se molestan porque usted viene sin identificarse y viene de una manera con palabras o esas. A ver, ¿usted sí me va? No, perdóneme. Perdóneme, pero no es así. ¿Usted tiene todo el respeto? No, 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 como debe ser. Punto. Yo le bendiga que le vaya y viene. Gracias. Hasta luego. El señor se va, por favor, ábrale el camino. Fuera. Fuera. Te voy a ver. Fuera. Fuera. Fuera.